La ciudad de Guadalupe La playa Y por arriba se quedan mejor. A ver, a ver, a ver. Si no hay un poquito por ahí. ¿Tú tienes un poquito ahí? ¿Eh? Uno, dos, cuatro, seis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A los van a preguntar. No, no, no. Sí, ya vamos a preguntar. Sí, ya vamos a preguntar. No, no. ¿Qué es eso?